Entonces Chanim te va a encantar el primer canto Mi voz está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo me puede oír Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón que sabe decir Santo eres tú Lo puedes sentir A tu lado en este mismo instante Lo puedes sentir aquí dentro de tu corazón Y lo puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí Y si tú quieres lo puedes sentir Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo me puede oír Cuando le hablo me puede oír Santo, Santo, Santo Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón que sabe decir Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo Tonio Genial Jesús vivir no puede. No puedo lejos de ti, Jesús sin ti me muero, ay ven a mí, Jesús vivir no puedo lejos de ti. Jesús sin ti me muero, ay ven a mí, cual flor que sin rocío se morirá. Se morirá mi alma lejos de ti, cual flor que sin rocío se va a morir. Se morirá mi alma lejos de ti. Jesús lo reconozco, soy pecador. Pero dame tu gracia, dame tu amor. Jesús lo reconozco, soy pecador. Pero dame tu gracia, dame tu amor. ¡Gracias! Señor, por ti. Por ti que das tu sangre, la cruz por mí. Señor, por ti que das tu sangre, la cruz por mí. Señor, por ti. Y ven, y ven, y a mi alma, dulce Señor. Más que pecar, Dios mío, quiero morir Y ven, y ven a mi alma, dulce Señor Más que pecar, Dios mío, quiero morir Jesús, lo reconozco, soy pérdido Pero dame tu gracia, dame tu amor Jesús, lo reconozco, soy pecado Pero dame tu gracia, dame tu amor Jesús, lo reconozco, soy pecado Jesús, lo reconozco, soy pérdido Jesús, lo reconozco, soy pérdido Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hay que morir, para vivir, entre tus manos, como yo hice. Amén. Si el grado de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, lo ha dicho el Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, lo ha dicho el Señor. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, Dios divino Espíritu. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, Dios divino Espíritu. Gloria sea al Hijo. Y el que me sigue, nunca pasará en tinieblas vigentes. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y yo soy la vida, lo ha dicho el Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la vida, lo ha dicho el Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y yo soy la verdad. Gloria sea al Padre, gloria sea al I Justino y al Divino Espíritu, gloria sea a ti Gloria sea el Padre, gloria sea el Hijo, y al Divino Espíritu, gloria sea el Hijo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video